Me llamo Spitzit. Es un nombre de chica, ¿lo sabéis? Además voy a viajar a Egipto, a la Edad Media y al Oeste. ¡Uuuh! ¡Qué guay! ¡Hola! ¿Quién eres? Soy egipcia y me llamo Arnitit. ¡Adiós, Arnitit! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Arnitit y soy la princesa del reino. Yo me llamo Spitzit. Y estoy buscando. ¿Quién? ¿Qué me puedo decir? ¿Dónde estoy? Ah, yo ya sé. Estamos en la Edad Media. Ah, sí. No lo sabía. ¡Uuuh! No lo sabía, mamía. ¿Cómo puedo ser tan tontita? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jessy y tú no me acuerdo. Eso es lo que pasa. No importa. ¡Oh! Esto sí que es una pregunta. ¿En dónde estoy? Estás en el Oeste. ¡Ay, madre mía! Que se me ha ido la cabeza. Perdón. No lo sabía. ¡No lo sabía. ¡No lo sabía! ¡Adiós! ¡Suscríbete!